Hola chicas, bienvenida una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí o es la primera vez viendo uno de mis vídeos y en el vídeo de hoy que os traigo, que os traigo las últimas compritas, los últimos paquetes que me han llegado va a ser un unboxing abriendo paquetitos pues con vosotras, son cosas que he pedido yo online ya que pues llevamos cerca de 50 días en cuarentena y he pedido algunas cositas que me hacían muchísima falta, o sea de primera necesidad y me han llegado y las tengo aquí en las cajitas para abrirlo todo con vosotras y que lo veáis, así que si no te quieres perder este super haul de las últimas compritas que he hecho y que me han llegado, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, lo primero que os quiero decir, ya que hemos estado en cuarentena, que hemos tenido tantas cosas lo primero que os quiero enseñar es el colgantito que llevo no sé si se aprecia pero es un arco iris y pone todo va a salir bien y por detrás le he grabado yo he pedido que le graben resistiré EJ E que son las iniciales de Erwin, Jimena y Elena que pues es mi niña, mi marido y yo y resistiré porque creo que ha sido la canción de esta cuarentena y que no la vamos a olvidar nunca el significado de resistiré y de todo va a ir bien así que me encanta, es una joya preciosa esto no es colaboración esto lo he pedido yo a través de Instagram que los conocí por ahí es de la joyería Hago esta joyería de aquí y el primer colgante es gratis o sea, el primer pedido que tú haces, el colgante es totalmente gratis poniendo el código, os lo voy a decir os lo voy a buscar ahora mismo te metes en su página de Instagram joyería Hago y vale, tenéis que poner cuando lo echáis a la cesta de pagar cuando pone código de descuento ponéis colgante gratis y el primer, pues eso solo te cobran los gastos de envío yo aparte pues le quise grabar eso que eso te lo cobran pues te cobran lo que valga grabarlo y las cadenitas las tienen rebajas de 21€ a 5€ solo durante lo que dure la cuarentena así que está genial y me encanta y el primer colgantito pues es totalmente gratis yo le he regalado el mismo colgantito a mi madre para el Día de las Madres poniéndole detrás una frase muy chula y mi hermana también lo tiene así que es una cosa súper bonita de llevar colgada y que nos recuerde el mal momento que estamos viviendo y que en un futuro digamos pues mira, pasé todo esto resistí y aquí estoy y siempre que te haga recordar pues eso los grandes valores que hemos aprendido en estos días y pasando este encierro esta cuarentena que hemos pasado que nunca se nos olvide y que tengamos siempre los pies en la tierra así que esto es una manera súper bonita de recordarlo y dicho esto que no es colaboración lo vuelvo a decir es simplemente que pues que el colgante es gratis así que si os podéis aprovechar además la joyería hace cosas monísimas y ya está yo, ni ellos me conocen a mí ni saben que estoy haciendo ni estoy diciendo esto ni nada de nada y deciros que me han llegado dos paquetitos los dos son de la tienda online de Lidl toda esta caja es de cosas para mi niña que os la voy a enseñar también pues ya que lo tengo os lo enseño esta me ha llegado esta misma tarde porque tenía la niña desnuda o sea no tengo zapatos que ponerle las que me conocéis ya sabéis que estoy en un piso de alquiler pero es que mi niña da igual aunque no hubiese estado en un piso de alquiler si el año pasado tenía dos años recién cumplido y ya hasta que va a cumplir tres años que es que le quedan dos meses mes y medio dos meses para cumplir tres años lo del año pasado no le está bien se lo he mandado a mi sobrina para que lo aproveche no le está bien las zapatillas en dos meses le ha crecido el pie no le están bien las zapatillas pues se ha metido el calor que estamos a treinta y tantos grados y la chiquilla se está cociendo como los pollos las cosas le quedan rabicortas los pantalones y no sabía dónde comprarle y le he pedido cositas por por Lidl porque le hice un pedido de 100 euros en H&M y me lo han devuelto o sea no sé si es que tienen aglomeración de pedidos y luego eso que todo el mundo ay no pidáis por internet porque es que se pobre tico los repartidores que tal y que cual que toda seguro que hay alguna que me critica en este vídeo porque he pedido esto online pero es que me da exactamente igual tengo a la niña desnuda y por ejemplo en H&M me han devuelto el pago y no me van a mandar nada no sé por qué las cosas están todas las páginas de niños pequeños y de todo está completamente todo agotado las tallas están agotadas y el otro día como urgencia fui al campo a intentar comprarle unas sandalias porque no sé qué ponerle a la niña que ahora que la están dejando dar paseo y no sé qué ponerle está la chiquilla recocida no tengo nada de primavera-verano para ponerle y fui a coger una sandalia y me dijeron que no que es que a ellos los denuncian por venderme una zapatilla en el periodo de alarma y digo pero vamos a ver entonces las que tenemos niños que hacemos ya me parece que se nos está yendo un poco la pinza pero en fin pues no no me vendieron nada ni me dijeron que me llevara ni un alfiler de ropa ni de nada de nada así que le he hecho este pedido a ver porque las zapatillas ya de por sí las veo gigantes así que y eran las más pequeñas que había en la web así que un un lío y este pedido lo hice me llegó el primero y son cosas también de urgencia lo primero que pedí es esta maquinilla de aquí es para mascotas porque las de personas estaban completamente agotadas si no le hubiese comprado otra a Erwin para pelarlo que ya por cierto lo he pelado dos veces y se ha quedado muy bien la verdad hay que decirlo y esta es para mi mascota para mi nala porque aunque dentro de un mes o dos meses o un mes y medio o quince días me da igual abran las tiendas las peluquerías y todo pues como todo hay cola hasta finales de julio primero de agosto y sobre todo con los perros que de por sí de siempre hay cola en primavera pues ya con todo esto que nadie ha podido pelar al perro ahora va a estar todo petado y espero yo que se deje y voy a pelar yo a mi perrita así que me ha costado 12 euros está genial ya la he probado que funcione y tiene bastante potencia tiene todos estos cabezales para limpiarla para echarle su aceite para todo así que espero que mi gorda se porte bien que la verdad es que se porta muy bien cuando la lleva la peluquería y estos son como yo digo cargos que nos echamos porque ya he aprendido a pelar bombón pues ya quiere que lo repase para que por aquí esté bien que tal y que igual ya como se me de bien y aprende a pelar a la perrita ya es otra cosa que me he hecho yo a mi espalda pero bueno la tenía que pelar y para todo el verano tenerla fresquita me va a venir genial así que me pedí eso que más cositas me pedí ah bueno siguiendo con lo de la perrita también estas tijeras teníais cortas uñas teníais un montón de cosas esto a un euro o sea que me parece que está genial de precio genial de precio eso para la perrita y para mi como estoy haciendo ahora un montón de deporte en casa porque será señores lo único bueno que me ha dejado la cuarentena que le he cogido amor al deporte y estoy entrenando el bombón me hace mi rutinilla y mi entreno así que no tenía ningún sujetador de deporte me he pedido este la talla M creo que estaba rebajado de 9 euros a 5 creo que me ha costado tienen mogollón de cosas todo súper rebajas pero no quedan tallas y está prácticamente todo agotado este por ejemplo solo quedaban pocas unidades y solo de color negro es súper bueno agarro un montón que es para lo que yo lo quiero para que no se me mueva mucho pues eso cuando estás dando blingos salto y corriendo porque si no es que no haces el deporte bien y está genial por el precio está genial y este pantaloncito también me tenía que haber cogido una talla menos pero yo me guié por la pues la tabla de tallitas que tenía y ya está y me pedí esta que es la talla M y me tenía no lo mire bien porque la talla M equivale a la 42-44 y yo tenía que haber pedido la S que será la 38-40 se supone que es la talla más pequeña o sea la que va por debajo y me están un poquito grandes pero los voy a aprovechar porque es tela muy fresquita agarra bien en la cintura y aunque son un poquito anchos pero bueno es que para hacer deporte para tirarte al suelo para correr para entrenar pues tampoco me da un poco igual que me tenía que haber cogido la S sí que lo voy a descambiar aunque viene ahí el papel que para que lo envíes que esto con el otro y está en la oficina cerra esto te he cerrado pues no lo voy a descambiar y menos 5 euros que me ha costado no lo voy a descambiar así que me lo voy a quedar y luego me metí en la web para comprarme otro una talla menos pero ya estaban agotados así que no sé si supongo yo que lo irán reponiendo o renovando y ahora vamos a ver juntas lo que le he pedido a mi gordi porque me acaba de llegar ya está todo desinfectado me lo ha desinfectado todo el bombón me lo ha dejado abierto y dice ya lo tienes todo desinfectado para que lo grabe y digo muchas gracias cariño mío porque la verdad es que estamos ahora un poco todos con esto con esto de desinfectarlo también un poco excesivo le he cogido a mi niña esta gorrita había una talla menos pero estaba agotada a ella pues que pasa que le tengo que pillar a lo más pequeño de aquí atrás pero se le ajusta y no tenía ninguna gorra para el verano y cuando salimos a dar los paseos por la mañana y pega el solano ya que pica porque ya va picando el sol pues por lo menos que tenga una gorrita para el verano esta creo que ha salido a 2€ estaba en rebaja y en la talla 122-140 que se supone que es 6-10 años mi niña tiene 3 por eso le queda grande pero es que talla más pequeña estaba todo completamente agotada está todo agotada en todas las páginas web de los niños pequeños bien porque las madres no sabemos que le vamos a poner en fin que la gorrita me parece muy cookie de la Hello Kitty y 2€ que está genial la zapatilla ya os digo yo era el número más pequeño que había en toda la web y las únicas zapatillas que había son un número 25 ella tiene ahora mismo el 23 y yo confiaba en que le estuviesen un poquitín grandes pero bien pero no esto le va a estar bien me ha puesto la cabeza para septiembre así que nada intento fallido digo unas zapatillas que sean un poquito más porque sandalias no había digo pues un poquito más fresquitas pero nada me voy a quedar con las ganas la chiquilla está todavía descalza luego le he pedido estos dos vestiditos que salían a 9€ los dos vestidos los voy a abrir los voy a ir abriendo con vosotras son de la Hello Kitty toda esta ropa la mayoría estaban con ofertas o sea tienen ofertas valían antes más caros y ahora está como más rebajado no sé por qué porque es ropa de verano pero que está genial de precio la verdad es que me parece muy bien 9€ dos vestiditos y mirad que bonitos son que vienen enganchados uno con otro este son de la Hello Kitty este mirad que tonos más bonitos celeste y coral haciendo ese estampadito tan veraniego y tan bonito y este es azul turquesa pero también con el con este dibujito con flamenco de la Hello Kitty súper bonito y pues son súper fresquitos para el verano que es que no tengo nada que ponerle y he podido pillar cuatro cosas creo que toda la ropa de la nena me ha costado 40€ 40 y algo que le hace falta muchas más cosas sí que que cuando abran las tiendas no voy a no voy a meterla ella en la tienda porque va a estar todo el día conmigo porque ya no hay colegio ni hay nada ni yo la pienso llevar también que voy a tener que seguir pidiendo las cosas online también que está todo agotado también pues que no sé cómo lo voy a hacer pero bueno de momento tiene sus vestiditos de verano pero no tiene sandalias ni tiene chanclas ni tiene calzado de verano así que no sé yo cómo le iba a poner esto con los zapatos de invierno pero bueno que los vestidos están genial así que las que tengáis niñas pequeñas súper 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 bien de precio y 9€ me parece mira y sin quererlo le echo ahí el conjunto con la gorra pues muy bien luego le he cogido este pantalón de chándal he intentado coger de todo lo que había la talla más pequeña no sé si le quedarán grandes pero si le quedan grandes no me importa porque o sea prefiero como las zapatillas le quedan grandes pues la única solución es esperar porque después le va a estar bien y se lo va a poner y si le están pequeños pues ahí si le han liado entonces estos son de estos pantaloncitos de aquí dos pantaloncitos de chanda y estos creo que me costaron 6€ con algo deciros que son gorditos y que los veo grandes así que fail total fail total yo creía como el estampado era de cerezas pues digo pues eran ya más para la primavera y son gorditos son gorditos gorditos no me importa porque luego viene por ahí septiembre octubre y otra vez el cole y que le hace falta ropa pero son grandes y gorditos de invierno para que lo sepáis pues esto ahora no se lo voy a poder poner porque es muy abrigado pero bueno no me importa porque estaban muy rebajaditos me parece que está genial que sale a 3€ cada pantalon de chandal y que luego en septiembre pues le voy a tener que otra vez comprar de todo cuando empiece el cole más cosas veremos a ver porque he tomado menos de la misma talla ay Dios mío y era la más pequeña que había el Lidl porque el Lidl pasa de bebé de 12-14 meses 24 lo máximo que le está pequeño a la talla de niño que está la más pequeña que son 4-6 años y ella pues en casi todas las cosas le suele tener unas 110 cm y estos son dos leggies estos puede que si le si le y si le está un poco de ancho le meto yo la cintura y son dos leggiesitos uno de pues como de cereza estampo de cereza y en azul marino y el estampo de cereza es este de aquí que es súper mono y le cogieron unas camisetillas que lo veréis para combinarle así que esto genial eso es genial luego camisetitas también la misma talla 100% algodón trae estas dos estos dos dibujitos y las camisetas os voy a decir que ya que tengo aquí la factura las camisetas no pone precio no pone el precio pues no pone el precio no pero ya os digo que también estaban rebajas no sé si era a 4 euros el pack de las dos camisetas o sea que súper económico creo que las camisetas salían a 2 o 3 euros y los pantalones lo mismo a 2 o 3 euros por eso lo pedí y dije bueno si le está grandecito pues ya lo tiene ahí para septiembre pero bueno y como hemos tenido aquí unos días loquillos que un día hace frío otro día hace calor otro día hace frío otro día hace calor que es lo que tiene la primavera las camisetillas son estas son muy bonitas y la calidad es buena una es esta con este estampado de aquí que pone love y en azulito y esta en coral que me encanta este color melocotón en la cámara se ve como más diferente pero también es muy bonito el estampado y lo bueno es que eso que han salido súper económicas que más cositas sudadera en tono gris la misma talla o sea que va a estar tú un poquito pero si no pues ya tengo por lo menos algo para cuando se meta otra vez el tiempo de septiembre o un poco más de frío y además que a los niños en un par de meses yo no sé pero pego un estirón esta si le está bien de sobra esta si sudadera en gris también es gordita pero para alguna noche de verano que la salida este año me parece a mí que van a ser a la casa del pueblo y allí en el pueblo dormimos toda la noche o sea todo el verano todas las noches con una colcha porque hace bastante rasquita así que le va a venir genial y pues no me arrepiento porque también creo que estaba a 3,90 está súper económico lo que hay las tallas que hay pero está súper económico y para terminar dos camisetas también de manga finita en manga larga finita la misma talla y una es esta si puedo sacarlo una es esta de aquí en color blanquito estas si le sirven para ahora en color crema y trae el volantito así y la otra es como de cereza también muy cookie para combinarle con por ejemplo con los leggings al azul marino le meten la camiseta de cereza y a la cereza le meten la camiseta blanca más o menos y pues eso es todo chicas eso es lo que he pedido pues así online la desesperación por comprarle cositas a mi niña porque es que no sabía que ponerle y es la poca ropa que había la que no estaba agotada la talla más pequeña y creo que pues le va a estar casi todo grande así que guau 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 pero bueno por lo menos estoy contenta con los vestillos que cuando haga mucha calor mucha calor por lo menos le puedo poner un vestillo fresquito y esperemos que pues eso me dijo la del alcampo yo creo que la semana que viene que ya empieza la primera fase del desconfinamiento pues que ya van a dejar que compré ropa y digo pero vamos a ver si yo te estoy diciendo que sé que es su talla que la estoy viendo y que es su número que no la voy a devolver que es que no voy a devolverle si no me lo ponen en el papel no se pueden devolver que yo no la voy a volver a traer pero por favor déjame que me la lleve que tengo a la niña descalza que no que no que las multaban que no me dejaban que online que lo comprara online y ahora me vengo a mi casa y digo venga pues online me meto online y en la página online de Alcampo no te venden ropa ni te venden zapatillos o sea es que no aparece la zona de textil y digo esta tía me ha se ha río de mí me ha quitado así de en medio ha dicho tía online tú pídelo online y ya está así que chicas pues daños colaterales de la cuarentena pero las que tengáis niños y estéis como yo pues estaréis igual desesperadas pues eso yo le pedí muchísimas cosas en H&M ciento y pico euros digo así la he visto ya para todo el verano pero me han devuelto el dinero y como diciendo pues ala y ni me han contestado ni me han mandado mensajes ni me cogen el número de atención al cliente nada y digo pues ya está pues será que no me lo van a enviar así que ya está chicas que por lo menos espero que hayáis escuchado un ratillo de chifre viendo lo que me ha llegado que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado si las manitas arriba no olvides suscribiros al canal y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo os quiero chao chao chao